En 1960 ocurrió un terremoto en Chile y fue tan fuerte. En 1960 ocurrió un terremoto en Chile. En 1960 ocurrió un terremoto en Chile y fue tan fuerte. En 1960 ocurrió un terremoto en Chile y fue tan fuerte. En 1960 ocurrió un terremoto en Chile y fue tan fuerte. En 1960 ocurrió un terremoto en Chile y fue tan fuerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias.